Grupo Buenas Nuevas Ya no puedo más vivir sin tu amor Porque cada día que pasa te quiero más y más Solo tu amor me da la vida Porque sin ti mi Jesús no sé lo que haría Perdón yo te pido porque te necesito Porque sin ti mi Cristo yo estoy perdido Perdón yo te pido porque te necesito Porque sin ti mi Cristo yo estoy perdido Ya no puedo más vivir sin tu amor Porque cada día que pasa te quiero más y más Solo tu amor me da la vida Porque sin ti mi Jesús no sé lo que haría Perdón yo te pido porque te necesito Porque sin ti mi Cristo yo estoy perdido Perdón yo te pido porque te necesito Porque sin ti mi Cristo yo estoy perdido Y otra vez con amor el Grupo Buenas Nuevas Todo es posible si puedes creer No tengas miedo Confía solo en Él Porque la victoria Tú tendrás segura En Jesucristo Que es el vencedor Jesucristo nunca te abandonará Porque Él prometió que contigo estará Y hasta el día de hoy Él nunca ha fallado lo que prometió Jesucristo nunca te abandonará Porque Él prometió que contigo estará Y hasta el día de hoy Él nunca ha fallado lo que prometió Tendrá muchas pruebas Y tantos problemas Y tantos problemas Pero si tú estás firme Lo podrás vencer Porque Jesucristo Nunca te abandona Él es tu fiel amigo En quien puedes confiar Jesucristo nunca te abandonará Porque Él prometió que contigo estará Y hasta el día de hoy Él nunca ha fallado lo que prometió Jesucristo nunca te abandonará Porque Él prometió que contigo estará Y hasta el día de hoy Y hasta el día de hoy Él nunca ha fallado lo que prometió En la noche de hoy Él nunca ha fallado lo que prometió No te abandonará lo que prometió ¡Suscríbete al canal! 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 servicio trabajar, dime el secreto de saber, llevar mi vida con poder, enséñame como alcanzar, al que yo debo rescatar, que usted se anhela en caminar, y en senda que va a tu hogar. Música Enséñame paciente a ser, contigo hay en mi placer, que crezca en vida espiritual, y en fe que venza todo el mal. Enséñame paciente a ser, contigo hay en mi placer, que crezca en vida espiritual, y en fe que venza todo el mal. Enséñame como alcanzar, al que yo debo rescatar, que usted se anhela en caminar, y en senda que va a tu hogar. Enséñame como alcanzar, al que yo debo rescatar, que usted se anhela en caminar, y en senda que va a tu hogar. Música Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti, recibirá la luz, que Él quiere darte a ti. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti, recibirás la luz, que Él quiere darte a ti. Música Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar, la puerta se abre hoy, y tú podrás entrar. Música Música Mi buen Jesús murió, y Él te dará el perdón, abre tu corazón, mi dulce paz tendrás. Música Mi buen Jesús murió, y Él te dará el perdón, abre tu corazón, mi dulce paz tendrás. Música Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar, la puerta se abre hoy, y tú podrás entrar. Música Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar, la puerta se abre hoy, y tú podrás entrar. Música Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar, la puerta se abre hoy, y tú podrás entrar. Música Día fatal vendrá, cuando no habrá lugar, la puerta se abre hoy, y tú podrás entrar. Música 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 Cantar me toca a mí, en esta vida. Música Predicar, el evangelio, hasta morir. Música Música Si así lo quiere Dios, si así lo quiere Dios, yo tengo que cumplir. Música Música Mucho tiempo yo viví, en el pecado, le di, todo mi ser, sin condición. Música Fue incomparable, en mi vida, en el mundo, y hoy tengo que pagar, y hoy tengo que pagar, por lo que Dios hizo por mí. Música 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 Que un día, que un día pagó mis penas, porque mi corazón, ahora está cambiado. Música 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 Música